Música Bueno pues el día de hoy les digo que si es lunes casero aquí en Cocinemos Juntos puras cosas que hacemos en la casa De cuando llegamos a casa de la abuela había Que tal ese pastelito tanto por tanto que lo rebanas y está delicioso Que tal estos taquitos de tripa que realmente los voy a hacer con panza Ahorita voy a explicarles de que vamos a hacer con Ana Choquetti Porque hoy les estrenamos Telecer y estamos de manteles largos aquí en Cadena 3 Amor sin reservas Va a estar buenísima Y María Elena Lugo va a preparar ese postre que son los cabellos de ángel Hechos con chilacayote ¿Chilacayote cuál es María? Es como una calabaza grande, muy chiquita, chiquita a tus medianas Está espectacular Pero vamos a empezar por freír nuestra tripa que es nuestra panza Pero les voy a contar cómo lo hice Fui al mercadito y compré panza Yo compré una panza que se llama panal Ojalá la pudieran hacer porque ya está picadita y se me olvidó dejar un trocito A ver ahí Podemos ver cómo ese pedazo de panza se llama panal Ah, por eso es panal Exactamente Y yo no la voy a hervir, ¿eh? No la voy a hervir y la voy a dejar durante 3 a 4 horas ahí Y quiero que vean la diferencia que hay entre una y otra Esta ya está después de 3 horas Vean lo blanca que está Y esta apenas está Y le voy a poner, por supuesto, sal Mani, ¿y para qué es el objeto de que esté más blanca? Se suavice, corazón Se suavice Muy bien Suficiente sal Por supuesto, tengo mi comalito Ya listo Voy a poner, asar Tu cebollita Mis cebollas Unos chilitos Y los voy a dejar asando deliciosos Muy bien Mi tripita se está poniendo dorada Me encantan estos tacos Les van a encantar a ustedes también Y bueno, vamos a hacer esa salsa que está facilísima de hacer Es poner todo en la licuadora Lo que acabamos de poner a tatemar Y tomate, cebolla Ajo Y chilito Y chilito Ay, te digo Pero voy a ponerle tantitas hojas de orégano Ajá Y tantitas de menta Y por supuesto, cilantro ¿Y sal? Y sal, y salicita ¿Te traigo la sal? ¿Te la traes? Es, ya ves Aquí está la sal ¿Sabes qué? No lleva pepita en la salsa Pero le voy a poner pepita en la salsa Me acaba de latir ahorita Y de todas maneras le voy a poner para decoración Sal, por supuesto Ajá ¿Te puedes mover a mi pancita? Sí, como no Muévele a mi pancita Vamos a licuar perfectamente Muy bien Ahí está Qué rico huele, Manny Huele delicioso A lo mejor a mucha gente no le gusta Ajá Porque es panza Pero a mí la panza realmente me encanta Ay, así tan suavecita y todo Y mira nada más lo que vamos a poner ¿Dónde voy a creer? Voy a poner esta salsa Ay, mi pancita dorada Ay, mi pancita dorada Qué ricura No está así, no me la sabía Para que veas No, bueno Ya veamos Ah Va a empezar a saltar, pues sí Un poquito Como todas las cosas buenas Quiero decirles Quiero decirles Esta panza que usted vio Mermó Era de aproximadamente 4 kilos de panza Y es esto Y es esto Ah, mermó mucho Qué ricura Y bueno, nada más vamos a esperar A que se caliente Vamos a sazonar Nada más Voy a probar ¿Cómo van nuestros patamaritos? Muy bien, ahí van, ahí van A ver, yo voy a probar ¿Ya me llevo esta salsita? Ya, corazón A ver Y no sé a salir Mmm Mmm Riquísimos los saquitos Porque la pancita aparte Está muy crujiente Está crujiente Está suavecita Está suavecita Está deliciosa Y yo nada más la freí Si usted lo desea en su casa Y quiere dejarlas más tiempo O hacerlo como lo hace mi mamá Que la mela pone a cocer Para que esté más suave Es opcional para usted ¿Ok? Ok, niños Bueno Ahora viene lo bueno Ajá Hacer los saquitos ¿Lista? Aquí está ya el plato, ¿eh? Te retiro ya las pancitas Sí, corazón Mira nada más lo que voy a hacer Taquitos de tripa con salsa verde ¿Esto se me antojan así a la hora de la comida? A mí se me antojan para el domingo ¿Sí? En la mañanita tener ya lista mi pancita Ándale La dejé planquear toda la noche La pongo a hervir con unos 45 minutos El fondo, 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 fondo ¿Ya ves? Ya ves, ya ves ¿Qué tal? Vamos a ponerle tantita cebolla ¿Qué mancita? La cebolla Un poquito de cebolla Un poquito de cebolla Pondo, fondo, fondo Cebollita Cebollita La salsa de alautiride Usted puede ponerle el picor que usted quiera Y pepita Pepitas de calabaza Le va a dar un toque completamente diferente Y quiero darle las gracias por supuesto a la florería Edita Que está ubicada en Misioneros número 20 Local B en el Centro Histórico Por esas flores tan hermosas que nos mandó Y también quiero darle las gracias a la tienda del Museo de Arte Popular Por esta blusa hermosa que me mandaron Está divina Vale la pena visitarla Chequen su página en internet Porque tiene sucursales La matriz está en el Centro Histórico Y también les queremos decir que todas estas deliciosas recetas que estamos haciendo Las puede ver en nuestro Facebook de Cocinemos Juntos Cadena 3 En mi Twitter Que es arroba maniunos ¿Y el tuyo? Es arroba el castanario majo 14 Oigan y ya tengo Instagram No sé para qué ¿Tienes Instagram? ¿Instagram? Instagram Eso ya tengo Y no sé como para qué es No tengo ni idea Son fotos Son fotos Pues ahí estoy yo ya Ahí estoy Ahí me metieron Y yo ya estoy Que es que ahí estoy Entonces ahí si me quieres seguir en Instagram También ya sabes No sé ni cómo me llamo en Instagram Pero ahí estoy Bueno te vamos a seguir en Instagram Y ahí está YouTube Me encanta porque es punto Es youtube.com Diagonal Cadena 3 Vida y hogar Y por supuesto en la página de Cadena 3 Y hola Sana Ay mi niña Manny Muñoz Bueno Nos va a quedar de otra Una No tú para que yo hable Ah ok Ahora bien Sí Tú tienes que decir eso Ahora bien Vean por favor como Manny está deleitándose con este rico taquito de tripita ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más Te invito a suscribirte al canal de YouTube Y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites No lo necesito Y así podrás tener contigo nuestro receta Y así podrás tener contigo con esta en lagnuna